El otro pedido es que se juegue por los dos grupos, todos contra todos, lo que significa que se juega miércoles y domingo. En el caso de incumplimiento de las partes, se va a imponer la liga que en el momento de la liquidación no está perdiendo el tiempo, sino que el representante del club vaya y vaya al comisario o la terna arbitral sin ninguna clase de descuento. En caso de que haya, también se va a pedir a la terna arbitral y al comisario retirarse y la inmediata sanción a ese equipo retirándolo del campeonato. Claro, eso lo descartamos y tan solo hay dos posesiones importantes, que es la propuesta de la liga departamental y la propuesta que se juegue con todos contra todos. Sí, claro. Creo que también debería descartar la propuesta de la liga departamental. La propuesta automática. Señor presidente, no diga usted que no hay consenso. Acá somos cuatro departamentos que estamos participando, que vamos a participar en esta etapa regional. Todos ya se han puesto de acuerdo. Uno que también ya tiene su posición, pero Puno no está todavía acreditado, su representante. Eso tiene usted que tomar en cuenta, por favor. Discúlpeme. No lo voy a admitir, porque las reuniones que he ido, cuando tuvo problemas cualquier departamento, nunca se ha indicado que no tiene representante. Respetos, Juan, respetos, por favor. Bueno. Que está y concluye el día domingo, como también en algún momento ha pasado en el Cusco. Nunca, nunca. Nunca ha pasado como eso. Si no ha cumplido, al pie de la letra del programa. Voy a recordarme de tiempos atrás, hace cuatro años, cuando tenía problemas. Y hemos esperado para que concluya. Así que nadie puede decir lo contrario. Señor presidente, yo quiero llamar un poco a la reflexión, a la cordura. Tratemos del tema. Hoy día el tema es solucionar cómo es nuestro campeonato. Estamos siendo, estamos escuchando pacientemente, porque nosotros somos parte también de este lujo. No hay el acuerdo, o no hay el consenso, o no hay la aprobación, de lo que nos propone Puno, en principio. No hay el acuerdo, el consenso, de repente, porque solo dos departamentos están acordando jugar Puno, Cusco y Maldonado. Hay que respetar a Andahuaynes y hay que respetar a Puno. No hay consenso. Entonces, ¿cuál es el que queda? Tenemos que llegar a lo que siempre se ha jugado, que vayan dos campeones en un grupo y dos subcampeones, y al otro va igual. De esa forma se hace un campeonato totalmente democrático, como se quiere, y tampoco no quede sin saber lo que ya ha indicado el presidente. La responsabilidad la van a asumir los clubes, porque de hecho se está ajustando el tiempo. Felizmente la Federación Peruana se ha preocupado en alcanzarnos una circular, que nos dispone que empiece el 26. Hasta el 26 no tenemos razón porque hacemos problemas. Hasta el 26 debe salir representante. Si hasta el 26 no sale un representante de cualquiera de los departamentos, se le retira el campeonato. Estamos a tiempo, de eso no hay que hablar. Lo que tenemos que hablar es cómo vamos a hacer este campeonato, y de una vez definirlo. Para no estar entrampándonos en que nos estemos ahí recordando de lo que sucedió o no pasó, cierto es que como dirigentes todos pasamos dificultades. Hay años de bonaz, hay años de escasez o problemas. Entonces eso yo pido que por una situación de que nos pongamos mejor de acuerdo con lo que decía el señor presidente Maldonado. Repito lo mismo, es una fiesta deportiva. Esta fiesta deportiva, hagámoslo democráticamente, que se sortee o de repente se proponga acá a nivel ya de las cuatro federaciones. Al no estar de acuerdo los delegados, yo he hecho en el antes la propuesta. Si ustedes no se pusieron de acuerdo, nosotros podemos alcanzar una propuesta para que esa propuesta ustedes la puedan aprobar o se pueda hacer una corrección. Porque nosotros también somos conocedores de la realidad de nuestro fútbol. Entonces no creo que hagamos ya propuestas descabelladas, de las propuestas más adecuadas. Y con el señor los cuatro nos reunimos que estamos acá, alcanzamos una propuesta al no tener ustedes el consenso o el acuerdo. Con eso avanzamos, empezamos a aprobar todas nuestras bases complementarias y le damos solución a este problema. Pero tampoco puede venir un delegado a decir que acá no hay representantes. Entonces, respeto o no hay respeto. Por eso digo, respeto o no hay respeto. Si mirámonos a lo que queremos, al objetivo que queremos llegar, que es el fixo. Entonces, hablemos sobre ese fundamento, más no las cosas colaterales que nada tienen que ver en la reunión. En todo el club, ¿bien? Ya que quieran, no se sucede eso. Miguel, para que lo empiece a leer. Yo creo que, para mí, discúlpeme, es cuestión de minería. Entonces, presentar un documento, hacerlo ahí, tiene computadora, todos los delegados, para que entren en reunión, tratando lo que es el fixo, no hay ningún inconveniente. Si hay tan solo dos puntos que no les interesa. No es todo el oficio circular. Estamos en los grupos.